Este fin de semana se inauguran los domos del parque Melchill de Milwaukee, el espectáculo de trenes. Tours Maggie con los parques del condado de Milwaukee nos acompaña para contarnos más de esta diversión ferroviaria. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos siempre. Estamos tan entusiasmados, tan contentos. Sí, se inaugura mañana. Mañana es el día. Este es el espectáculo más esperado, es donde más visitantes tenemos. Así que se abre mañana, sábado, 14 de enero, y va a estar abierto hasta el 26 de marzo. Así que bastantes días para que nos vengan a visitar. Si lo han visitado antes, es plantas en el showroom, los trenes, y esta vez una temática diferente, se llama Planetary Orbits. Así que estamos jugando un poquito con el sistema solar y los trenes. Me encanta eso. Va a ser de otro mundo. Totalmente, porque aunque hayas tenido este programa varios años, es un tema diferente. No sé si alguien lo vio hace, qué tal, cinco años. ¿Es algo diferente que pueden ver esta vez? Siempre es diferente. Es casi una exhibición, un espectáculo que ya lleva casi 30 años en los domos. Pero cada año es algo distinto. Entonces siempre hay una temática. Por supuesto, los trenes y las plantas. Sí, estaba contando que a mi abuelo le encantaban los trenes. Ahí podemos ver en su pantalla algo de los videos. Entonces, a mí me encantan las plantas. Así que para toda la familia, ¿podrán ver algo que les inspira a ellos? ¿Y que pueden aprender algo diferente? Totalmente. Es para toda la familia. Es más que nada para los niños y también para los que somos niños de corazón. Hablando de los niños, también tienen un especial tipo así con las calcomanías. Cuéntanos de lo que podamos esperar con eso. Sí, sí, sí. Los miércoles. Todos los miércoles, con el precio de la entrada, se recibe un sticker gratis. Y este es que va con el de los trenes, con la exhibición de los trenes. Así que se nos vienen a visitar los miércoles. Ahí están mostrando el sticker y va a estar disponible el primer miércoles. Es el miércoles de la semana que viene. Ah, perfecto. Y así, para cualquier que lo quiera, iba con la temática de los trenes. ¿Qué es tu parte favorita de este espectáculo en particular de los trenes? Bueno, esta vez tenemos, el año pasado tuvimos cuatro pistas. Esta vez hay cinco. Siempre está el favorito, siempre está Tomás y después hay otros. También la temática. La temática es muy interesante con el sistema solar para que puedan aprender y divertirse. ¿Y qué tan grande es los ferrocarriles que tienen? O sea, no solo de aquí a acá, o sea, va recorriendo mucho del domo, ¿no? Aproximadamente han puesto 800 pies de pista de tren. Así que bastante. Uno de los más grandes que hay seguramente aquí en la ciudad de Milwaukee. Y me imagino que no se pueden tocar los trenes, ¿verdad? No, solamente para mirarlos. Pero nos encanta ver la reacción de la gente cuando lo ven por primera vez y también cómo se quedan a disfrutarlo ahí en el show dome. Y en febrero vamos a tener un espectáculo especial. Vamos a tener también trenes en el lobby. Apenas se entra ahí a los domos, va a haber una exposición con muchos más trenes. Eso también está incluido con la entrada general. No hace falta reservas, ni va a costar más, pero van a ser más trenes. Eso es el 4 de febrero y el 5 de febrero, un fin de semana. Ah, perfecto. Entonces, ¿con eso van a ser trenes, o sea, del mismo tamaño, diferentes o cómo podemos entrar? Son pequeños, son todos de miniatura, es todo en escala, pero hay distintos clubes, distintos grupos que son aficionados en trenes y cada uno también trae una temática. Ah, qué padre. Eso van a estar todos ahí. Y eso sí se pueden ver más cerca. Bien, no se pueden tocar, pero se pueden apreciar más cerca. Igual con las plantas, o sea, los puedes ver y apreciar y aprender mucho más. Imagino que se ven más alto también las plantas con esos trenecitos padrísimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Los esperamos en los domos. Claro, y por mucho tiempo van a estar ahí, entonces ahí pueden ir bastantes veces y otra vez tomar una de estas calcomenías en los miércoles. Muchas gracias, Don Eva, por acompañarnos. Gracias, Montse. Nos vemos.